¿Qué opinión le merece a la Junta de Castilla y León la evolución de los indicadores de confianza empresarial? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señoría, la Junta de Castilla y León hace seguimiento de todos los indicadores coyunturales o que representan la coyuntura económica de Castilla y León. Índice de confianza del consumidor, índice de confianza empresarial, pero de otros muchos más. Y entonces es uno más de tantos que se analizan continuamente por nuestra parte. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Barcona Sanz. Gracias, presidenta. Estos datos son el reflejo de la situación real en la que se encuentra nuestra comunidad. Esta es la Castilla y León real, no la que ve el señor Herrera en su espejo del país de nunca jamás. En la Castilla y León real, la gente las está pasando canutas. Cada poco tiempo, un sobresalto amenaza con dejar pequeño al anterior. Lauqui, Dulciora, Printoliz, Banco Céis, los ganaderos, los mineros, el descenso del número de autónomos, el grupo El Árbol. ¿Y qué hace la Junta de Castilla y León frente al drama de tantas familias que han perdido el sueño porque ven peligrar sus puestos de trabajo? Actuar como un convidado de piedra. Para eso nos ha dejado la reforma laboral del Partido Popular. Una reforma laboral que sitúa a la autoridad laboral, a la Junta de Castilla y León, como un mero conocedor de los expedientes colectivos, cuando antes de la reforma laboral era necesaria su aprobación. Puede decirme, señora consejera, que su reforma laboral no está directamente vinculada con las pretensiones del grupo Lactalis del cierre de la planta de Lauqui, que tiene los estándares de calidad y los costes de producción mejores del grupo. Un cierre inmoral que obedece a una estrategia y no a economía. 85 trabajadores y 100 ganaderos de vacuno. Y, claro, luego está también, Dulciora, una decisión empresarial que no económica, que pretende llevar la producción fuera de España. 235 trabajadores. Dos ejemplos clarísimos de deslocalización de empresas de Castilla y León. Esta es su reforma laboral. Estas son las consecuencias de su reforma laboral. Y la Junta de Castilla y León, también convidado de piedra en los despidos anunciados por el Banco CEIS. Un escalofriante anuncio de 1.120 despidos de un tercio de la plantilla, cuando sus trabajadores han hecho infinidad de esfuerzos. Desde el año 2012 se han rebajado el salario un 40%. Pero a ustedes solo les preocupa, solo les interesa dejar claro que no son responsables. Ustedes gobiernan, pero no son responsables de nada. No son responsables del fracaso del músculo financiero. No son responsables del fracaso del músculo agroalimentario. Ay, señora consejera, si la Consejería de Economía y Empleo hubiera estado más preocupada de esto y menos del viento, unos poquitos se hubieran llevado menos. Pero ay, lo que el viento se llevó de todos los castellanos y leoneses. Porque se atreven con el extinto, señor Soria. Pero ¿qué le parece lo de la señora Tejerina, que es vallisoletana en campaña electoral? Porque hoy tenía que ir al Parlamento a hablar de la crisis del sector lácteo y hoy tenía que ir a hablar del AUCI. Termino. Huevan del país de nunca jamás. Dejen de ser un convidado de piedra. Y reconozca que la reforma del Partido Popular está siendo la herramienta necesaria para tanta decisión injusta e inmoral. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señora Barcones, se nota que usted es nueva en el hemiciclo. Que no ha conocido deslocalizaciones anteriores en la historia de la comunidad, en la historia de España. Pero yo no sé cómo achaca todo a la reforma laboral. Pero es que no tiene otra cosa que achacarlo. O es que hubo unas deslocalizaciones mucho antes que también se debieron a la reforma laboral del Partido Popular. Mire, yo lo único que le puedo decir es que actúe con cautela, señor Barcones. Porque lo que es usted es una imprudente. Una imprudente. Porque está sembrando usted muy mal ambiente aquí en Castilla y León. Usted solo me habla de los problemas que hay de las deslocalizaciones. Usted, como todos los de su partido, lo único que sembran es mal ambiente para que las empresas no se instalen aquí. ¿Por qué no me hace usted una cuenta de todas las empresas que han venido aquí? ¿O por qué no me habla del plan industrial de Renault? Eso no. Eso no lo achaca usted a las políticas de la Junta de Castilla y León. ¿Por qué no le interesa? Porque usted es, como todo su grupo parlamentario, unos negativos, unos grises. Eso es lo que son. Y la prueba más evidente es que solo dan datos grises, oscuros y malos. Lo que usted se refiere son a encuestas. Encuestas que hay que tomárselas con cautela, como dice el Banco de España, cosa que usted es incapaz, claro. Pero mire usted, le voy a dar otra lista de indicadores, como el paro registrado donde Castilla y León está mejor que España, o las sociedades mercantiles creadas netas. Están todos los datos publicados en la web de la Junta de Castilla y León y lo pueden comprobar. O el índice de producción industrial, evidentemente, donde estamos mucho mejor que España, las certificaciones de fin de obras en número de viviendas, la licitación de obra pública, las pernoctaciones en establecimientos turísticos, el crédito hipotecario en capital y en número, el crédito hipotecario de la vivienda en capital y en número, el consumo de gasóleo de automoción, el IPI de los bienes de equipo, que ya no le quiero decir. Aquí ha subido un 33,6% en España, un 8,9%. La importación de bienes de equipo, Castilla y León un 26%, España un 4,3%. Las exportaciones, Castilla y León un 30,6%, España un 2,1%. Mire, vamos a ver si de una vez señores socialistas de la oposición empiezan a hacer algo constructivo por esta tierra, porque no nos pueden echar ustedes las culpas de todas las cosas que pasan malas aquí y nunca nos atribuyen ninguna de las buenas. Muchas gracias. Gracias.